JVisionTV Nosotros como asociación de camioneros del Huila, nosotros no estamos vinculados directamente con las grandes empresas. Nosotros somos transportadores independientes, entonces nosotros no vamos a ser partícipes de marchas ni protestas. Nos vemos afectados nosotros en alzadas de combustibles porque tenemos que incrementar los costos de los fletes, tenemos que pagar nuevos pedajes, tenemos que pagar combustibles, entonces nos afecta mucho los precios. Igual esa carga va a venir directamente al consumidor final. No vamos a parar, pero no estamos de acuerdo con las alzas. Estoy haciendo una invitación al día viernes 23 de agosto a las 10 y 30 de la mañana en la Cámara de Comercio del Huila, sede Garzón. Estamos vinculando a todo el gremio transportador para que vayan a una reunión que tenemos con el secretario logístico, Juan Felipe Zanabria y sus asesores. Vamos a hablar sobre los precios de los registros de carga, las alzas que se van a tener en cuenta y una capacitación sobre el CICETAC. Todos los transportadores, estamos haciendo la invitación a los conductores, transportadores de carga, volqueteros, a los turberos, a las empresas prestadoras de servicios de transporte como COTRASGAR, COTRASGIGANTE, COMOTOR, COTRASWILA a nivel departamental. ¡Gracias! ¡Gracias!